Como último paso en el TwinSpace os voy a enseñar como se pueden insertar herramientas web 2.0 dentro de TwinSpace. He creado aquí una página que se llama Testing y utilizando la opción de añadir aplicación He escogido un gestor de contenido web, lo he arrastrado aquí para que veáis Voy a borrar este componente, aquí tendría eso, vamos a poner una galería de imágenes y un contenedor de archivo Si corremos con ahora podríamos poner un blog, un foro o un wiki, eso ya dependiendo Por ejemplo, vamos a añadir una carpeta Entonces, fotos Y dentro de fotos, por ejemplo, vamos a añadir un par de imágenes Navegar, por ejemplo, vamos a coger estas cuatro, le damos a abrir y le decimos que lo suba Uno Tarda un poquito dependiendo del tamaño de la fotografía Vale, pues vamos a volver a la carpeta de fotos Y aquí la tengo subida Si pulso en una de ellas, vale, se me muestra como quedaría Podría editarla, podría borrarla Y tenemos la opción de presentación ¿Vale? La siguiente La siguiente La siguiente Ya dependiendo de lo que queramos ¿Vale? Bueno, eso sería la Imagen de la galería de imágenes ¿Vale? Fijaros que tengo la opción de ocultarla Aquí O mostrarla Ahora mismo sería pública Si pulsaría aquí, pues se ocultaría Lo mismo Vamos, por ejemplo, a añadir un archivo Creamos una carpeta Que se va a llamar test Que se va a llamar test La guardamos ¿Vale? Y dentro de esta Podríamos seguir añadiendo fotografía Tenemos aquí la opción de editarla Y de borrarla Y dentro de test Vamos a añadir un documento ¿Vale? Fijaros que ha aparecido diciendo que Lo que tú vas a subir Tú eres el dueño de ello Y por ejemplo Eso Vamos a subir otra imágenes Aunque podría ser un documento de texto Pero para que tengáis una idea de cómo se hace Ahora mismo lo está subiendo Ya está Si volviéramos aquí Pues aparecería Aquí un listado Con las imágenes En este caso que tenemos Y que podría editarla Borrarla O verla ¿Que tengo documento de texto? Pues ahí aparecería Vamos a volver Y fijaros que aquí Tanto en esta como en esta Aparece la opción de ocultarla O mostrarla Bueno Pero Aquí tengo un contenido web Que es donde vamos a meter Lo que os he dicho De la herramienta web 2.0 Bueno Vamos a añadir contenido web Vamos a ponerle un nombre por ejemplo O ese sería el nombre del contenido Y ahora Esto es un editor normal y corriente de texto Pero fijaros que tenemos aquí la opción de poner fuente html Esa fuente html Es lo que yo voy a utilizar Para insertar documentos de texto por ejemplo Para insertarlo O para insertar Una galería de imágenes Aparte Creada en otra parte Bueno Cuando Tenéis una cuenta de google Aquí Está el correo electrónico El calendario Aquí tenéis los documentos En mi caso como tengo varios Pues aquí Pero bueno Vamos a crear uno Una presentación Este se va a llamar Hola Esto se va a llamar Test Vale Y añadiría otra para presentación Una en blanco Y que va a tener una imagen Que va a ser justamente esa que os he dicho Una de estas Esta misma Vale Subimos la imagen Y por ejemplo En el formato Vamos a cambiar el tema Aunque podríamos cambiar el fondo Vamos a ponerle por ejemplo este Fijaros como queda ¿Vale? Pues Esto Que ahora mismo se llama El documento Hola Podríamos compartirlo ¿Vale? Fijaros que aquí tenemos la opción de publicarlo O insertarlo Pulso ¿Vale? Todavía no está publicado Daríamos a publicar Ahora mismo está trabajando Bueno Esto es como quedaría Una vez que lo insertamos Por ejemplo Podemos hacerlo en tamaño pequeño Mediano O largo Ya dependiendo de lo que queramos Y que pase cada diapositiva Cada tres segundos O cada minuto Ya es como nos guste Que empiece la presentación Tal y como se carga Y Volver a reiniciar la presentación Una vez Que se acabe Por ejemplo Vamos a coger un tamaño mediano Copio este código Control C Como eso ya lo sabéis hacer Me vengo aquí Me vengo aquí Y estando en fuente HTML Fijaros que se va todo esto ¿Vale? Lo pego Vamos a darle a guardar A ver que ocurre Aquí tenéis la presentación Dentro de Vuestra página Podemos editarlo Y por ejemplo Fijaros Aquí tenemos la esta ¿Vale? Y aquí abajo Pues vamos a seguir metiendo cosas Fijaros Que Para que quede más bonita Pues me he decidido Por poner la central Entonces me he puesto por el lado Le he dado a centrar Y a la hora de ver la presentación Quedará justamente en mitad de la página Pero bueno A lo que vamos Vámonos por aquí abajo Fijaros Este es el código Y aquí vamos a seguir metiendo Debajo de estos dos párrafos Vamos a seguir metiendo código Por ejemplo Vamos a crear un documento Se va a llamar Ejemplo Pulsamos aquí arriba Para cambiar el título Se cambia aquí Y vamos a poner cualquier cosa Esto es lo de menos ¿Vale? Vamos a escribir esto Una doctoría Lo mismo Vamos a publicarlo en la web Al marcar esto Cada vez que estemos modificando esto El documento que se vaya mostrando Se va A también modificar Vamos a publicarlo Que si Lo aceptamos Y ahora fijaros Que tenemos dos opciones Un enlace O Insertarlo Cogemos el código Control C Para copiar Nos vamos A TwinSpace Y por ejemplo Este de aquí Vamos a borrar Esto de aquí Control V ¿Vale? Y para que me quede centradito Voy a copiar este código De centrado Lo voy a poner aquí delante Que es Un párrafo centrado Un párrafo centrado Vamos a guardarlo A ver como queda Bueno Aquí tenéis una presentación Y aquí tenéis el documento de texto Claro está Si Modificáis el tamaño ¿Vale? Pues os quedara mejor Pero bueno Tampoco es necesario ahora mismo Cerramos Y ahora Por último Por ejemplo Tenemos una área de imagen Fuera de aquí Y la queremos insertar Por ejemplo Vamos a coger Picasa Aunque también se puede coger Por ejemplo FreeRail Tengo aquí Con mi cuenta de Google Pues tengo asociada Y tengo aquí Una serie de álbumes Cuando le damos a subir ¿Vale? Le podemos poner un título al álbum Y Podemos hacerlo público en la web O privado Ya a nuestro gusto Esta Fijaros que aquí Se ve Si tiene un candadito Aquí abajo Fíjate Está privado Y si está Con un mundo Significa que está público ¿Vale? Y tendría que subir de 3 en 3 La fotografía Pero por ejemplo Vamos a coger este álbum Que tengo aquí Son 4 fotografías Y por ejemplo Fijaros Tengo aquí la opción De enlazar A este álbum Incrustar proyección De diapositiva ¿Vale? Vista previa De como quedaría esto Le puedo mostrar los títulos ¿Vale? El enlace Por si lo queremos Para mi Spain El tamaño Que lo escogemos Por aquí Por ejemplo Una presentación mediana ¿Vale? Y vamos a decir Reproduzcan automáticamente Bueno Copiamos el código Control C Nos venimos al Twin Spain Vamos a editar otra vez Editamos la fuente HTML Para que no haya follón Pues vamos a borrar Y vamos a dejar un párrafo centrado Que es esta Y vamos a meter aquí el código Control V ¿Vale? Le damos a guardar Y aquí tenéis Esta presentación Con diapositiva Con fotografía Vamos a hacer con otra cosita Por ejemplo Os he dicho Que hay otro Como Flir Me equivoco Para escribirlo Pero bueno Aquí Para Flir Que es de Yahoo Cuando vosotros entréis Tendréis que utilizar La cuenta de Google Vamos a cargar Una primera foto Por ejemplo Vamos a escoger Pues La misma de Android ¿Vale? Tardará un poquito Dependiendo del tamaño Que tenga cada una de las fotos ¿Vale? Ahora mismo lo está Subiendo No tarda mucho Porque he cogido imágenes Que no sean muy grandes Y dependiendo de la conexión Pues tendréis que decidir Si os merece la pena Subir imágenes Grandes de tamaño O estas chiquititas Que es para solamente Para que se vea Bueno, ya lo tengo hecho Vamos a organizar y crear Por ejemplo Todo tu contenido Selecciono Todas las fotos Y las Arrastro Bueno Y fijaros Que aquí tengo Incluir En un álbum En un álbum Nuevo Que se va a llamar Por ejemplo Fotos Y pondría aquí Una descripción Si quisiera Lo voy a guardar Ya tengo mi primer ¿Vale? Este es mi primer álbum Y aquí tenemos Bueno Podríamos poner un enlace Fijaros que aquí ¿Vale? Tomar el enlace Compartir esto Tanto en Facebook En Twitter En Blogger Ya dependiendo Hay mas formas de compartir Pero Pero A mi me interesa buscar el código Fijaros que aquí Si se me ocurre hacer esto Pues no veo nada Pero Hay que trastear un poquito Que es lo que yo he hecho Me voy a las preguntas frecuentes Y busco Como meterlo En el blog Publicación en blog ¿Vale? Y por aquí abajo TAC trastear un poquito ¿Vale? Aquí hay Este ¿Hay algún módulo que pueda incluir mi nombre a este? Pues si A través de un módulo Vamos a escoger un módulo en HTML Aunque podría ser un módulo en Flash Vamos a escoger el aro Que es el de foto No quiero que aparezca Ni mi nombre ¿Cuánto le hemos tratado de mostrar? Pues vamos a escoger 5 ¿Cuál es? Lo más reciente Una selección al alzar Tamaño mediano En vertical En el siguiente Pues cogeremos los colores De como quedaría ¿Vale? Pues por ejemplo El fondo lo voy a querer En este color El borde Lo voy a querer En amarillo Y los enlaces O mejor Vamos a quitar el fondo ¿Vale? Y dejo el fondo Solamente el borde amarillo Vista previa Aquí tenemos Como nos quedaría ¿Vale? Y este es el código Bueno, pues señalo todo Al pulsar dentro Directamente se selecciona todo Control C Me vuelvo aquí Voy a editar Me voy a la fuente HTML Voy a borrar Todo esto ¿Vale? Y fijaros que vuelvo a dejar El párrafo centrado Lo pego Le doy a guardar Y aquí tengo Mi Tira De imagen Si yo pulso en ella Pues directamente me sale La foto Bueno, pues ya os he enseñado Como se suben fotografías Como se Alto un space Como se pueden subir archivos Como se puede editar todo esto Y por ejemplo Han añadido otra aplicación Una de colaboración Por ejemplo Un blog Lo voy a poner aquí arriba Fijaros que cuando he metido un blog Ya no me permite meter otro ¿Donde está el blog? Pues ahora mismo lo he dejado aquí ¿Vale? Pero lo voy a organizar Esto lo quiero arriba Y esto aquí abajo Vamos a añadir una entrada al blog Esto es un ejemplo Y el contenido va a ser La Esto lo tenemos ahora mismo Para insertar una foto Que es con esta opción ¿Vale? Aquí habría que poner las etiquetas Fijaros Vamos a hacer una cosita Aunque está explicado En la página de Twinning os lo voy a mostrar Aquí hemos subido antes unas imágenes ¿Vale? Entonces cuando pulsamos aquí Pues no nos da una dirección Pero por ejemplo Tenemos un armazen de archivos ¿Donde viene la imagen? Bueno Fijaros Copiamos Botón a la derecha Copia la ruta del enlace ¿Vale? Volvemos Vamos a editar esta entrada ¿Vale? Bla 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 Y esto es una imagen Pulsamos aquí Propiedades de la imagen URL Le damos a pegar Control V Por ejemplo A abeja Que va a ser el test alternativo ¿Vale? Y ahora sí que podemos Una Cultura por ejemplo Del 50 Por ciento ¿Vale? Le doy al tabulador Aunque ya dependiendo De nuestro gusto ¿Vale? 700 Pues vamos a reducirlo un poquito 300 Vamos a poner 300 Que queda muy grande Fíjate Pues que ya es Aquí en la vista previa Vamos viendo como queda Vamos a poner 200 Si queréis ¿Vale? Y la alineación La vamos a poner Centrada ¿Vale? ¿Vale? Ok Ya que tenemos nuestra Le damos a guardar la entrada Y ya lo tengo Aquí Lo ideal cuando pongáis Entradas en el blog Es que le pongáis siempre etiquetas Las etiquetas Las etiquetas las tenéis aquí abajo ¿Vale? Hay que ir añadiendo Palabras que describan Por ejemplo A esto le cuesta un poquillo Porque él va buscando Si hay alguna creada Por ahí Abeja Por ejemplo Foto En Entrada Añadir ¿Vale? Y aquí tengo Las tres Que he hecho Lo guardo Y esto es siempre la forma Con esto acabo Esta es la forma siempre de Ir buscando Hay que buscar siempre El código Meter un contenido web Y meterlo El código que me estén dando Como fuente de HTML Y con esto Yo ya creo Que tenéis los suficientes recursos Como para poder desarrollar Vuestro TwinSpace El código 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 El código